Bienvenidos con el objetivo de configurar un modelo de equipo del proceso para una mínima cuantía y asignado a una unidad de contratación se busca generar este vídeo para que se pueda gestionar un proceso de mínima cuantía con un equipo previamente definido integrado por unos roles entre ellos el comité asesor evaluador logístico jurídico técnico además de líder gestor un supervisor etcétera que van a interactuar de acuerdo a unos permisos asignados para ello le vamos a dar clic en procesos tipos de procesos y acá en la mínima cuantía equipo del proceso en este momento estoy trabajando con el usuario lo pueden ver acá apoyo govan que lo vamos a identificar también como apoyo seco 2 ese es el usuario que está configurando este equipo entonces observen que tengo acá varias opciones de crear un equipo de activar o desactivarlo llevar clic en crear equipo me han aparecido entonces dos numerales para licenciar que son información general y flujo de aprobación en información general le vamos a dar simplemente mínima cuantía de gerencia indígena en descripción del equipo le podemos dar el mismo nombre y vamos a contestar estas tres preguntas dice definir por defecto le vamos a decir que no porque no queremos que este equipo sea un equipo que sirva para todas las demás unidades de contratación de la entidad la pregunta de si todo el equipo o usuarios tienen acceso a todas las funcionalidades le vamos a decir que no cuando le dijimos que no observen que se habilitó un numeral 3 entonces nos quedó información general acceder y flujo de aprobación y en la última pregunta todos los usuarios tienen la posibilidad de exportar los documentos de los procesos le vamos a dejar que sí y miremos que sucede en el numeral 2 acd entonces nos ha traído una imagen con todas las etapas del proceso de selección incluso hasta el contrato y la modificación al contrato que son cada uno de los sitios en los cuales interactúan los diferentes roles que debemos hacer agregarle los usuarios y asignarle unos permisos para ello le voy a dar clic en agregar usuarios a todo voy a buscar el usuario recuerden aquí tenemos un usuario identificado como líder gestor govant pero deben de tener presente que esto responderá ya en la plataforma de producción al nombre de un líder gestor o sea al nombre propio en este caso observen que la plataforma nos ha traído en cada una de las etapas unos permisos dichos permisos tienen unos significados y unas aplicaciones particulares con las cuales podrá interactuar el resto de los integrantes del equipo del proceso miremos entonces que significan esos permisos de acuerdo a la diapositiva mostrada en una capacitación anterior tenemos las definiciones de los permisos que significa el permiso de ver permite ver un resumen de la información del proceso pero no su detalle leer además de ver el usuario puede entrar en su detalle y consultar su contenido observen que tiene una atribución adicional al permiso de ver editar le permite editar información o sea cambiarla cierto si no ojo si no tiene también el permiso de crear no puede generar información en este caso si solo tiene permiso de edición solo puede hacer algunos cambios si hay flujos de aprobación ojo los aprobadores asociados tienen que tener perfiles de edición esto aplicaría para los líderes gestores si tienen que aprobar alguna etapa del proceso crear permite generar nueva información supongamos crear el proceso o crear la etapa de evaluación y controlar permite seleccionar y quitar todas las opciones de una sola vez regresemos a plataforma y vamos entonces a agregar más usuarios como simplemente digito jurídico o una palabra clave él no lo encuentra y lo agrega recuerden que en producción no va a parecer jurídico ni logístico sino los nombres de pila de cada uno de los integrantes de las unidades de contratación voy a agregar el técnico en estos momentos ya se han agregado el resto de personas y de roles que podrían interactuar en este proceso de selección se ven que ya está el técnico el supervisor en algunos casos puede ser diferente o mejor dicho en algunos casos el técnico podrá ser también supervisor del contrato pero en este caso el supervisor va a ser diferente el apoyo llamado apoyo seco 2 y el administrador de la plataforma en este caso identificado como gobernación de Antioquia y observen que se han agregado en todas las etapas o hitos del proceso que sigue asignar los permisos ya vimos que significaba cada uno de los permisos para ellos vamos a indicar entonces que en la creación del proceso el líder gestor solo va a tener permisos de lectura el jurídico solo permisos de lectura el logístico todos los permisos porque evidentemente lo va a crear el técnico permisos de lectura el supervisor permisos de lectura recuerden que él interactúa más que todo es una ejecución el apoyo siempre le vamos a dar permisos de edición y el administrador todos los permisos en la etapa en la etapa de pliego definitivo recuerden que aquí se llama invitación pública entonces el líder gestor como más adelante él va a tener que aprobar la publicación va a tener permisos de edición tal como lo vimos como lo vimos en la diapositiva el jurídico va a tener todos los permisos igual que el logístico y el técnico porque son los integrantes del comité asesor evaluador y pueden realizarle cambios al pliego en este caso la invitación pública el supervisor sigue con permisos de lectura el apoyo siempre le vamos a dar permisos de edición y el administrador todos en modificaciones al proceso de selección recuerden que estas son las adendas vamos entonces a manejar los mismos permisos de la etapa anterior es decir edición para el líder todos los controles o todos los permisos perdón para el CAE el supervisor de lectura el apoyo siempre edición y el administrador todos los permisos bueno ya hemos terminado de diligenciar todos los permisos recuerden que esta información la van a tomar ustedes para los demás procesos les va a servir de modelo ustedes ven que ya están asignados todos los permisos según los roles según las diferentes etapas por lo tanto estamos en condiciones de pasar a los flujos de aprobación no sin antes aclarar en la última etapa en la última etapa oferta según las guías de colombia compra eficiente aparece que esta etapa no está disponible sin embargo la plataforma siempre exige que en cada una de estas etapas siempre al menos un rol que el usuario los permisos totales o sea no puede haber alguna etapa donde no hayan asignado todos los permisos de contrario no nos dejaría crear el equipo igualmente es pertinente recordar que en estos momentos estamos con el usuario apoyo en ese caso también llamado apoyo secos 2 que en algunas en algunas unidades de contratación podría ser el mismo logístico y esta persona necesita para crear estos equipos o estos modelos de equipos el proceso permiso del administrador y si no no lo podría realizar entonces pasemos al numeral 3 que corresponde a los flujos de aprobación entonces viene una imagen con varias etapas del proceso también similares a las que tenemos en el numeral 2 y nosotros podemos definir dónde vamos a requerir una aprobación antes de que la etapa o un documento de conocimiento público pueda mostrarlo la plataforma entonces vamos a definir unos flujos de aprobación para publicar el pliego definitivo para realizarle adendas al proceso para ello es aprobar modificaciones y para la adjudicación cómo se hace le damos clic en opciones si le doy clic en seleccionar flujo podría seleccionar alguna aprobación que ya haya creado pero en este caso vamos a crear el flujo vamos a diligenciar entonces el nombre del flujo entonces el nombre que le vamos a dar es aprobar indicación podemos repetir el nombre en la descripción enviar un mensaje de alerta al usuario que va a ser responsable de la aprobación le vamos a decir que no es un grupo de aprobación global porque si no serviría para aprobar otro resto de procesos en este caso vamos a utilizar solo un aprobador pero observen que él tiene la posibilidad de parametrizar secuencial con dos tareas o paralelo con dos tareas que es donde intervienen otros aprobadores y le vamos a dar clic en editar para agregar el usuario en este caso en nombre y en descripción le podemos dejar el mismo nombre del flujo y vamos a asignarle la aprobación y seleccione usuarios voy a buscar el líder gestor lo seleccionamos y respondemos a estas preguntas enviar notificación por correo electrónico si y esta tarea suficiente para aprobar el nivel si le damos clic en guardar observen que ya está asignado al líder gestor y clic en crear vamos a agregar entonces otro flujo voy a crearlo le voy a dar le voy a dar aprobar aprobar indicación adendas podemos repetir el mismo nombre en descripción le vamos a dar los mismos los mismos perfiles enviar mensaje alerta al usuario responsable luego aprobación global no y aquí recuerden que la plataforma trae unas alternativas con respecto a los grupos de aprobación un aprobador secuencial con dos tareas paralelo con dos tareas y también existen unas aprobaciones donde aplica aplican sin orden o con orden para mayor ilustración para mayor ilustración ustedes lo pueden verificar en el manual de uso del seco dos de las entidades estatales en la página 74 a la 79 y van a ver toda la serie de alternativas que tiene con respecto a los grupos de aprobación vamos a agregar entonces en este grupo de las adendas al leer gestor seleccionamos guardamos y creamos ahí está bueno ya una vez terminado de dirigenciar los flujos de aprobación que se han definido ya tenemos digamos estos tres numerales dirigenciados ya vamos a dar clic en crear la idea es que una vez creado el equipo se va a generar un nuevo video para que podamos mirar cómo interactúan las diferentes los diferentes los diferentes permisos asignados y los flujos de aprobación establecidos